Continuamos creciendo, la próxima meta es llegar a los 200 mil suscriptores y para eso contamos con la gente habitual que día tras día nos sigue pero que aún no se ha decidido. Es tiempo de que tomes dicha acción, de que actives la campanita y compartas nuestros contenidos. Es importante, no pierdas de vista el hecho de que esta plataforma no se sostiene con dinero de empresarios, de políticos, sino que lo hace sobre la base de la economía de la atención. Cada vez que tú dedicas lo más valioso que tienes en tu vida, aparte de la salud que es tu tiempo, a disfrutar de nuestros contenidos, se colocan comerciales en las plataformas que tú prefieres y eso nos deja caer una lisonja, una bicoca que hace que esto se mantenga en pie. Así que contamos con tu atención para seguir adelante. Gracias de antemano porque sé que si no lo haces hoy, muy pronto te suscribirás y serás parte de esta comunidad. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de analizar lo que ocurrió en Haití en el último adiós al presidente Juvenel Moisés, en donde incluso la primera dama Martínez dijo que los culpables intelectuales estaban en las calles, que ella los miraba a los ojos, etc. Es decir, que cambió la versión. Pero no podemos dejar el tema seguir su curso sin percatarnos de que no solo una representación de periodistas dominicanos encabezada por Roberto Cavada, que irónicamente es cubano, y que esa delegación o ese equipo de trabajo fue apedreado. Pertenecen al grupo de medios Corripio y tuvieron que salvaguardar su integridad física en la cocina de un restaurante, según leí. Pero también sus vidas corrieron mucho peligro porque la policía hizo algo raro. Según leí, la policía intervino y fue ésta la que logró ponerlos a salvo de la multitud. En otro contexto, esa misma policía no hubiese hecho absolutamente nada. Si no, vamos a darnos un viaje al más allá y vamos a preguntarle al mismo Juvenel Moisés si no es así. Ahora, se dio un tiroteo y diplomáticos de la ONU y Estados Unidos tuvieron que salir en buen dominicano huyendo de ahí. Yo no sé si Haití se ha percatado de que este tipo de cosas deja a esta nación mal parada. ¿Cómo es posible que en el último adiós de un mandatario, pero aún más, un mandatario que se va de este mundo de una manera no muy convencional que se diga, se dé un tiroteo? Claro, hay gente preguntándose, ¿Quién originó este tiroteo? Señores, no hay que ser genios. Todo aquel que conoce mínimamente Haití sabe del negocio aquel de las gangas que han hecho del accionar de la violencia su gran capital. Estas gangas son contratadas por los políticos, los partidos, pero también hacen tanto dinero que se dan al lujo de financiar a esos mismos partidos políticos. Y esa es la razón por la cual esas gangas no desaparecen y están protegidas por la oposición y por quien está en el poder. Porque en una se beneficia a la oposición para hacerle disturbios al gobierno y en otra se beneficia el gobierno pagándole esas gangas para que secuestren elementos de la oposición. Todo un círculo vicioso que habla muy mal de esa nación. Es una realidad a la que ellos mismos han querido darle la espalda. Porque la plutocracia de Haití vive en su mundo, no ajena a la realidad, no, 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 porque son parte de la misma, sino ajena a la desgracia que provoca esa realidad. Y es allí donde está el gran problema de Haití. Toda nación que quiera desarrollarse necesita, le es vital contar con un compromiso de su élite económica. En República Dominicana, por más que nosotros critiquemos el conservadurismo de la élite empresarial, pero usted no puede decir que nuestra plutocracia está más alejada de nuestra cotidianidad que lo que le está a Haití. Aquí tenemos por la milla más compromiso de nuestra élite empresarial del que tiene la de Haití de cara a esa nación. Y eso es algo que si se vislumbra un Haití funcional a futuro, debería cambiarse. Ahora, yo lo dudo. Yo no creo que después de que esa élite descubrió cómo hacer dinero a la par de la desgracia de ese país, desmonte ese modelo y se suba a otro barco, a otro carro. No lo creo. Quisiera estar equivocado porque soy consciente de que la problemática haitiana nos afecta a nosotros sí o sí. Pero me preocupa que incluso en el último adiós a su presidente, esta gente no haya podido mantener la paz, la calma, la serenidad. Porque si ni siquiera en ese momento las gangas respetaron eso y se prestaron a hacer disturbios, esto significa que esa gente no tiene canon, que no tiene, digamos, filtro, y que aquello es simplemente seguir tocando fondo sin llegar al bendito fondo. O sea, que en Haití cualquier cosa es posible, incluso lo que tú y yo no nos imaginamos, y ahí es donde está el gran, pero el gran, el grave problema. Ahora, es irónico que esta gente se despache, esta turba, hacia periodistas dominicanos, porque tienen supuestamente el mismo color de piel de quienes le arrebataron la existencia a su presidente, cuando quien dirigía a ese equipo de periodistas no era o no es dominicano, sino que es cubano. Me refiero a Roberto Cavada, de quien debemos reseñar en términos positivos el gran valor que tuvo de ir a Haití en estos momentos, cuando incluso uno que dijo que iba no fue. Me refiero a Michel Martelly, el no solo expresidente, sino mentor político de este empresario convertido a político malogrado, me refiero a Jovenel Moisés, porque muchos no saben que Jovenel Moisés no era político para nada, que quien lo mete en la política es Michel Martelly. Ese señor no fue. El gran ausente en el último adiós a Jovenel Moisés fue Michel Martelly, su mentor y maestro, quien se limitó a producir un video muy emotivo y a dejar un escueto mensaje en su cuenta de Twitter. Vámonos de viaje para Colombia en septiembre con ViajaTours. Vamos a disipar el estrés, vamos a pasar un fin de semana chilling, pero también si estás en la diáspora y tienes pendiente retornar a República Dominicana, puedes hacerlo y alojarte en uno de los tantos hoteles con los mejores features hoteleros que puede conseguir para ti ViajaTours, porque de hecho nadie te consigue un pasaje aéreo o un circuito hotelero más competitivo a nivel económico que ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si llamas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento adicional. Mucha gente ha dado la lectura histórica a la división del PLD como una gran tragedia que afecta la democracia. Yo no lo veo así, porque el PLD amenazaba, y creo que de hecho lo hizo, en convertirse en un gran cáncer para República Dominicana. Señores, parece que la sociedad nunca va a aprender, porque si bien es cierto que hoy día tenemos las acusaciones por el tema de la corrupción, pero hay una parte de la culpa que le corresponde a la clase media, porque durante muchos años la clase media trabajadora, gente que tenía empresas pequeñas y medianas, se enfocó en tratar de hacer negocios con el Estado, y para eso daba como bueno y válido la permanencia del PLD en el poder. Pero en la práctica, lo que pasaba es que mientras esa esperanza se mantenía, aunque disipándose, quienes realmente hacían negocios con el Estado, eran familiares, amigos, allegados de esos mismos funcionarios. La clase media no solo cayó en una trampa, sino que la perpetuó. Y cuando vino a despertar, ya no hay que decir que era muy tarde, no, no, ya había demasiados millones de pesos, más bien, en bolsillos de elementos que no tenían talento, que no tenían facultades, y que su única gran virtud es que tenían una relación primaria con un funcionario. simple, pero esa misma clase media luego sintió correctamente la necesidad histórica de sacar al PLD del poder. Y miren qué cosa, que la clase media y los grandes empresarios de República Dominicana no siempre coinciden, pero llegó un punto en el cual fue inevitable que tanto al gran empresariado como a esa misma clase media se les hiciera urgente sacar al PLD del poder. Y así fue. Eso estamos viendo. Ahora, en el tema en sí de la división del PLD, hay un elemento que resurge luego de la visita que hizo Danilo Medina, José Ramón Peralta, Charlie Mariotti y otros a darle el último adiós a la madre del expresidente Leónel Fernández. Y a ese elemento se le acusa, y quedará así para la historia, como el gran responsable de la división entre Leónel y Danilo. Y ese elemento no es otro más que el mismo José Ramón Peralta. Todo el mundo coincide en el PLD, incluso gente que en su momento le hizo el coro, en que José Ramón Peralta es, al menos del lado del danilismo, el gran responsable de que se diese esa división. Si bien es cierto de que antes de esa fractura, el responsable de que la relación entre Danilo y Leónel se agrietase fue Félix Bautista, pero las acciones de Félix no hicieron, oigan esto, no hicieron que Danilo se fuera del partido, pero sí hicieron que él y un grupito le cogiera tirria a Leónel. Ahora bien, si hay un elemento dentro de ese partido que es responsable de eso, y al menos en el PLD lo creen así, ese es José Ramón Peralta. Es un chiste de mal gusto, porque José Ramón Peralta no es político. José Ramón Peralta es empresario, y a Danilo Medina le cogió con meterlo en el palacio y luego llevarlo al comité político, sabrá él por qué. Se dice que José Ramón Peralta supo hacerle muy buenos negocios a Danilo Medina, pero de ahí a considerarlo estratega político, eso como que no luce, como que no convence, porque lo de José Ramón Peralta es el ajo y punto. Yo no sé si en términos existenciales José Ramón Peralta pueda cargar con esto, pero en ese partido o en lo que queda de él hay un gran consenso. José Ramón Peralta fue el que se encargó de llevar los chismes que hicieron realidad lo que muchos no imaginaban, por más golpes que ambos líderes se diesen, que Leonel decidiera salir de ese partido. Hay gente que me dice que Danilo Medina no esperaba eso. Hay gente que me dice que aquello fue una salida sorpresa para Danilo Medina. Yo no sé ya en quién creer. Ahora, lo que sí les estoy diciendo a ustedes es que así como hay políticos que quedan con ciertos motes para el resto de su vida, en el caso de José Ramón Peralta, mientras vida tenga, nadie le va a despintar eso de que fue él quien se encargó de dividir de manera definitiva a Leonel y Danilo a un punto tal que al expresidente no le quedó más remedio que coger sus trapitos y salirse del PLD, decirle adiós al partido de Juan Bosch y comprar y fundar, no sé, porque la fuerza del pueblo es un partido que existía, solo que se le cambió el nombre. Pero ahí está y José Ramón Peralta cargará durante el resto de su vida con esa cuava. ¡Gracias!